¡Suscríbete! Hola chiquitos, chicas, bienvenidas. Miriam y María, ¿qué tal estáis? Bienvenidas al programa otra vez. Y aquí tenemos a dos perretes que, como siempre les decimos, buscan un hogar. Y vamos a conocer la historia de Bruce y de Pecas. Chicas, vamos a empezar con Bruce. Bueno, pues Bruce es un bóxer, tiene dos años y, bueno, no ha tenido mucha suerte. Ha vivido todo este tiempo en una finca, bueno, con dos perritas, pero solo al fin y al cabo, porque, bueno, el dueño se olvidó de ellos. Se desentendió, vamos. Sí, se desentendió completamente y, bueno, pues gracias a los vecinos que le dan de comer, pues han podido sobrevivir todo este tiempo. Y, bueno, sus dos amiguitas que compartían con el finca están ya adoptadas y ahora, pues, esperamos que le encuentre la oportunidad que se merece. Es un perro muy bueno, se lleva bien con todos los perros. Sí, 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 es muy cariñoso. Demasiado. Muy cariñoso, a veces demasiado. No, es muy cariñoso, es muy agradable y muy simpático, Bruce, ¿verdad? Ahora ya se ha calmado un poco porque antes ha estado intentando desmaquillarnos a base de lametazos. Pero, bueno, Bruce que busca un hogar. Yo tengo una pregunta, María, cuando nos encontramos en esa situación en la que sabemos que hay un perro abandonado o que no lo tratan bien en alguna parcela, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Les tenemos que dar de comer mientras os llamamos a vosotras para que os hagáis cargo? Lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Hombre, lo ideal es hacer que ellos sobrevivan por lo menos el tiempo que se tarde en poder hacer algo por ellos. Luego, si alguien está en esa situación, se puede poner en contacto con nosotras y nosotras pues haremos todo lo que esté en nuestra mano. Hay veces que las personas que los tienen en la finca no quieren cederlos porque los tienen para defender y no entienden que los perros no están solo para eso, que necesitan cariño, que necesitan comer, que necesitan ser queridos. Pero, bueno, pueden hablar con nosotras y nosotras podemos intentar que la persona propietaria de la finca pues nos lo ceda. Y hasta entonces, pues bueno, alimentarlos y darles cariño a través de la verja como se pueda. Como hacía la gente con Brusi y con sus compañeras. Bueno, vamos a hablar de Pekas, que de verdad Pekas ha estado muy tranquilita pero ahora de repente ha llegado la hierba y se ha puesto contenta, ¿eh? Contento en este caso. ¿Cuál es la historia de Pekas? Bueno, pues Pekas es un dálmata, ha sido cedido por su dueño que por circunstancias no se puede seguir haciendo cargo de él. No llega a dos añitos tampoco y bueno, pues es muy activo, muy juguetón. Los dálmatas sí que hay que decir que necesitan mucho ejercicio, que hay mucha gente que les llama mucho la atención porque son muy bonitos pero son muy enérgicos. Claro, porque aquí lo ideal es buscar un perro que se adapte también, bueno, que tú te adaptes a las necesidades del perro y que el perro se adapte a tu situación. Claro. Cualquier perro necesita ejercicio, pero vamos que... Los dálmatas además tienen energía para dar y tomar, ¿verdad? Sí. Bueno, pues me habéis dicho que también hay dos perritas que también necesitan casa, que no han podido venir hoy, pero que también queréis hablar de ellas. Sí, hemos querido traer hoy a estos dos, que son los dos de raza, porque aunque es cierto que una gran parte de los perros que nos hacemos cargo son mestizos, muchas personas se piensan que los perros de raza no llegan a las perreras, no llegan a protectoras y eso no es cierto. Llegan incluso cachorros, ya veis, estos llegan los dos apenas a los dos años de edad y ya necesitan buscar otra familia. Entonces, pues bueno, además de estos dos, tenemos otra boxer de seis meses que se llama Selva, que es atigrada también como Bruce y también busca ella otra oportunidad. Y luego otro dálmata que se llama Jas y que él está en una residencia en Cantabria y porque, bueno, necesitaba convivir con otros perros para acostumbrarse porque venía de estar solo y, nada, está fenomenal y esperando ya encontrar una familia también. Quien quiera se puede meter en nuestra página web para leer la historia de Jas y, bueno, saber un poquito más de él. Perfecto. Oye, chicas, yo sé que estáis preparando algo muy importante el 7 y el 8 de septiembre que hay que hablar de ello. En la Plaza Juan de Austria vais a organizar un mercadillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vais a hacer? Llamad un poco a la gente, contadnos. Pues no solo va a ser un mercadillo benéfico, lo llevamos haciendo ya cinco años y, bueno, el principal atractivo que tiene también para la gente, aparte del mercadillo, es que el domingo, más o menos está por confirmar la hora, pero creemos que a las 7 de la tarde, si el tiempo lo permite, hacemos un desfile de perros por categorías. Sí, qué bien. Entonces, desde hace cinco años, la gente va con sus perros y los presenta. Entonces, pues tenemos el más grande, el más pequeño, el que más combina con su dueño, el viejito más simpático y, bueno, pues la verdad es que pasamos un rato divertido y va mucha gente y, bueno, pues para pasar una tarde de domingo distinta, el sábado vamos a hacer actividades para niños. Este año, por primera vez, vamos a tener un programa más específico, hacer actividades de pintacaras, de globoflexia, algún taller de concienciación sobre el abandono. Entonces, bueno, ya sacaremos el programa próximamente y animamos a todos a que pasen por allí. Y qué importante es lo que decías ahora, concienciar a los niños, ¿verdad?, desde pequeños, que los perros son, bueno, las mascotas en general, son animales y hay que cuidarles, que no son juguetes, aunque lo parezca, porque se lo está pasando, madre mía. ¿Cómo te lo estás pasando, eh? No está saliendo en la tele, no se te está viendo bien, muchacho. Bueno, no pasa nada. Ellos son Bruce y Pecas que han venido hoy aquí a Propatas, bueno, con los amigos de Propatas a esta sección que tenemos todas las semanas, en Valladolid, es así, para intentar buscarles un hogar. También les hemos hecho ese llamamiento. Vea, 7 y 8 de septiembre, nos lo podemos perder. No, claro que no. Lo que van a hacer estas chicas. Claro que no, mira, aquí tenemos a Pecas, a Bruce, qué bonito final de programa hemos tenido hoy. Hola, hola. Bueno, que tengan ellos mucha suerte y vosotras sigáis trabajando también. Muchísimas gracias por esa labor que hacéis. Y nosotros nos despedimos hasta mañana, ya que se nos acaba el tiempo. Qué poquito, qué poquito nos queda. Sí. De todo, de verano, de programa hoy, que se nos va. Bueno, que sean felices. Bueno, que nos queda mañana. Y pasado, y luego el programa de las fiestas. No se lo pierdan. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.